¿Cuál fue la final de la final? Yo sé que allá están brincando de la felicidad porque me están viendo y eso es para ellos. ¿Se siente diferente jugar con público? Sí, pues yo creo que le da más ambiente de final y mucho más bonito. Ojalá no solo las finales fueran así, sino que todos los partidos, porque esto da que el fútbol femenino está creciendo, que hay más apoyo, que hay gente que nos sigue y esperamos seguir así. Gracias, muchas gracias. Te dejo para que vayas a celebrar. Muchas gracias. 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 Gracias.